Con temor manifiestan estar los que viven en esta zona de Santo Domingo Oeste. Aseguran que los policías no han logrado combatir los actos delictivos de la barriada que afecta a personas que cada día se levantan a buscar el sustento de sus familias dignamente. En este sentido manifestaron que los comerciantes han sido víctimas de los malhechores en diversas ocasiones. No se puede andar con dinero, con nada, no se puede andar ni siquiera en su propio vehículo. Aquí usted pasa a las 6, 7 de la noche y ya no hay un arma en la calle. Y a mí misma también se me volaron por el cristal y me cogieron el dinero que tenía de la venta. Y sí, también, pues te lo he dicho en su consultorio. Y es que para muchos el patrullaje que implementó el gobierno debe reforzarse con otras medidas más efectivas que hagan frente a los antisociales que se han encargado de implementar la intranquilidad en la barriada. Están un grupo de carajitos de 12, 13 años, con pistolas y todo. La policía prácticamente nula aquí, no se ve por ningún lado. Tenemos que tener que cuidarnos porque andamos asustados en la calle, con esa presión de los delincuentes, de la tracandia, haciendo de todo en la calle. Puntualizaron que varias personas han perdido la vida a manos de delincuentes. Hagan algo por nosotros porque estamos, no caramba, a la calle de noche ni por la mañana, a las 5 y a las 6 de la mañana. Ante la situación que dicen vivir con este flagelo social, llaman a las autoridades a accionar con mano dura, con miras a erradicar la delincuencia. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.